Creí que eras la ilusión de mi vida No eras más que otra cosa Una ilusión cualquiera ¡Eso! Que creías ingrata Que pensabas de mi amor Que creías ingrata Que pensabas de mi amor ¿Acaso era para ti Solo un juego y nada más? ¿Acaso era para ti Solo un juego y nada más? En mi vida tú has sido Una ilusión cualquiera En mi vida tú has sido Una ilusión cualquiera Te fuiste como se van Las hojas con el viento Te fuiste como se van Las hojas con el viento Eso Ahora que andas sufriendo Ahora que andas llorando Ahora que andas sufriendo Ahora que andas llorando Muy tarde te arrepientes Cuando ya no hay remedio Muy tarde te arrepientes Cuando ya no hay remedio Llora, llora tus penas De tus propios errores Sin duda estás pagando Lo que has hecho conmigo Llora, llora tus penas De tus propios errores Sin duda estás pagando Lo que has hecho conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!